Hace 15 días más o menos empezamos a notar un aumento en la consulta de los pacientes, de las personas que iban a la farmacia sobre el precio de los repelentes y cómo deberían usarlo. Esta semana aumentó casi un 50% esa consulta y aumentó la compra. Con respecto a eso empezamos a tener una comunicación con nuestros proveedores, con las droguerías, para tratar de asegurarnos la provisión completa de acuerdo a la alta demanda que vamos a tener o que estamos teniendo. Por ese lado estamos teniendo una pequeña faltante de lo que son las cremas más chiquitas. Farmacias todavía tienen, los proveedores en este momento están detectando esa faltante, pero sí hay lo que son aerosoles, los aerosoles extra, extra duración, de eso se consigue y en eso tenemos. ¿Precios? Los aerosoles en este momento están entre 1.700, 1.500 a 2.300 los más caros, que también son los más buscados porque lo que todos queremos es ponerlos una vez al día y que nos dure por lo menos 6 horas, 8 horas, que es cuando volvemos a casa. ¿En cuánto ha aumentado justamente la demanda si lo comparamos con los meses anteriores? Porque vivimos un verano con muy pocos mosquitos. Exactamente. La demanda es un 50% más, es elevado. Antes te preguntaban para llevárselo para el verano, si te ibas a la costa, si ibas a la playa, tenerlo por las dudas. Ahora eso aumentó y te diría que estamos en ese porcentaje. ¿Hay novedades de cuándo ingresarán estas cremas más chicas que a lo mejor tienen un valor más económico y que a lo mejor son para la mayoría de la población? Lo que se está esperando ahora es la llegada de remanente que la industria tiene. Generalmente la industria hace una fabricación y guarda para casos excepcionales. Y ese remanente que tendría la industria lo estaría enviando en estos días. Así que calculo que si no hay algún inconveniente mayor, la semana que viene tenemos provisión completa de todo. Gracias.